The French Dispatch, una de las cintas que tenía pendiente de hace muchos, muchos meses y que ya tenía mi atención cuando se estrenó en el Festival de Cannes. La nueva cinta de Wes Anderson ha llegado a mi poder, ya la he podido ver y... Wow, veamos unas imágenes y la comentamos. Todo el mundo conoce a Wes Anderson, es un director que se ha logrado destacar con un estilo que prácticamente merece otro género cinematográfico y aún así hay muchos que lo tildan de narcisista o de ser demasiado excéntrico con su propio estilo, tratando siempre de brillar por ser tan perfecto y parsimonioso en delimitar prácticamente todo lo que se ve en la pantalla. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esto porque siento que todas sus películas han tenido un impecable trabajo de narración, de personajes, de desarrollo. Entonces finalmente la belleza es lo que se une con sus narraciones, no es simplemente alguien queriendo destacarse por saber poner bien un plano básicamente. Y dicho esto, The French Dispatch es una de las películas que yo más estaba esperando este año, por supuesto. Una nueva película de Wes Anderson siempre es una película que tiene expectativa, al menos para mí, y lamentablemente siento que aquí ocurre un exceso deliberado del propio estilo de Wes Anderson lo que provoca que, bueno, en este momento sienta que me haya pasado un tren por encima y la verdad es que no es nada simpático. Quiero dejar en claro de que, por supuesto que esta no es una mala película. Esta es una muy buena película, hermosamente filmada, perfectamente monitoreada desde el punto de vista audiovisual con alguno de los planos más increíbles del 2021 y eso era obvio desde los trailers, eso era obvio desde que uno sabe que es Wes Anderson. Pero el exceso del que yo quiero hablar es algo que no arruina la experiencia, pero la verdad es que la satura. Y hace mucho tiempo que no veía una película que me saturara los sentidos como este nivel de The French Dispatch. Exceso desde todo punto de vista. Esta es la película más Wes Anderson que Wes Anderson ha realizado. Y a pesar de que eso trae consigo cosas muy positivas, como lo que ya he mencionado, de que es hermosa visualmente y obviamente tiene este elenco que podría destruir cualquier pantalla del mundo, bien es cierto que es un exceso de detalles. La película no para en ningún momento. Desde el minuto uno ya hay narración, las ediciones sumamente rápidas, los planos, el juego de cámara, el juego de los colores, el juego dinámico que tiene Wes Anderson. La película aturde, porque realmente abruma la velocidad con la que está siendo narrada la historia. Y además Wes Anderson aquí decide contar tres historias, a pesar de que también tiene un par de relatos pequeños, pero tres historias que supuestamente van dentro de esta crónica francesa que trata la película. Y estas tres historias, ninguna termina por calar hondo, porque obviamente es tan aturdidor todo lo que estamos viendo, que no nos interesan los personajes, no nos interesan las situaciones en sí, y simplemente fluye la película, porque va todo rapidísimo. Porque mientras que uno está viendo a un personaje y está tratando de descifrar lo que hay en el plano, hay un narrador que te está contando 20.000 detalles del contexto político-social, y de cómo se llama esta obra de arte, y de cómo se llama este tipo de acá. Hay tanta información, hay tantos detalles pasando en la película, que es imposible agarrarlos todos. Y al final del día yo me terminé quedando con una experiencia sumamente fría. En primer lugar, como si me hubiese pasado un tren por la cabeza, pero en segundo lugar, frío con los personajes y frío con las historias. Ninguna de las historias me terminó encantando o calando hondo desde el punto de vista de las emociones, y siento que eso es, bueno, bastante decepcionante para ser una película de Wes Anderson. Entonces, The French Dispatch es una película bastante anormal, porque es tanto el exceso de Wes Anderson que Wes Anderson pone en esta película, que a pesar de encontrar todo lo positivo que siempre hay en sus películas, toda la hermosura visual, las buenas actuaciones, este humor negro escondido, ya sea visualmente o en los propios diálogos, a pesar de todo eso, es sumamente abrumadora. Y realmente terminé con dolor de cabeza después de la película, porque por supuesto que se pasa rápido, pero es porque está contada demasiado rápido. Muchos detalles, demasiado abrumadora, y siento que tal vez eso puede restar a un espectador promedio que simplemente quiere pasarla bien viendo una película. Así que, en conclusión, siento que esta es una película que va a dividir la experiencia de todos. Es decir, véanla ustedes, saquen sus propias conclusiones de si se quedan con todo lo positivo que tiene para otorgar, que realmente es bastante y realmente son cosas muy notorias, o se van por el lado de que es sumamente abrumadora, no deja tiempo para respirar o para procesar lo que te está narrando, y finalmente las historias se quedan bastante frías, como para realmente disfrutarlas. Entonces, yo lamentablemente me voy por ese lado, que no es negativo, pero la verdad es bastante tibio para hacer una película de Wes Anderson. Así que díganme en los comentarios cuál es su opinión al respecto para que los esté leyendo. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más, y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Chau!